... Eso es Boma, Texas, bueno, afuera del mercado de familia, hoy un grupo de jóvenes universitarios están registrando la gente para votar y Jackie Hernández es la encargada del programa. Jackie, ¿cómo te ha respondido la gente aquí en Boma? Muy bien, la verdad, mucha gente le gusta ver a los jóvenes a ser activos, a ser parte de la comunidad y pues ahorita lo que estamos haciendo es registrando personas que todavía no están registrados para votar y como solamente faltan dos días para que se acabe... ¿Te registro el tiempo? Pues ya estamos, no apurados, pero estamos tratando de sufrirles que se registren ahora. Toma solamente dos minutos, no es algo complicado, súper simple y esto ayudaría en una manera tan grande y pues si algo tan pequeño así que no toma tanto esfuerzo puede ayudar en una manera muy grande, pues ¿por qué no? tratar de... ¿Hay algún propósito en común que tienes? O sea, algo que tú dices, bueno, ojalá y voten para que se nos haga esto, ¿cuál es esto? Bueno, lo que nosotros queremos hacer es... más que la comunidad hispana se dé cuenta de que sí tiene una voz. Somos bastantes en este estado, casi la mitad de las personas aquí en el futuro dicen que ya vamos a superar más de la mitad de los hispanos y pues ya estamos en cantidades grandes aquí y pues podemos nosotros cambiar varias cosas con lo que nos estamos felices con. Y una de esas cosas es para ver si podemos que algo pase como el Dream Act que para ayudar a los estudiantes que están indocumentados y eso sería algo tan maravilloso para todos los estudiantes que viven aquí desde chiquitos que vayan a las escuelas y quieren hacerlo todos, quieren ser abogados, quieren contribuir a nuestra nación, a donde vivimos y por qué no, si es algo tan de buena obra por qué no darles la oportunidad para demostrar lo que pueden ayudar en... ¿Algún político los apoya o de qué vino la iniciativa? ¿Cómo fue que planearon ustedes este programa de ponerse para que la gente votara? ¿Quién fue el que le dio la idea o cómo lo hicieron? Bueno, como nosotros somos bien involucrados en la comunidad, nos involucramos mucho nosotros mismos tomamos la iniciativa para hacerlo todo porque si nosotros no lo hacemos, ¿por qué hay que esperar que alguien más lo haga por nosotros? ¿Las boletas se las mandó el Consejo Federal Electoral o cómo les llegaron? ¿Perdón? ¿Las boletas de dónde las agarraron? ¿Se las mandó alguna dependencia oficial? No, el señor que me está ayudando, sí, está a His Deputy High, entonces esto se puede agarrar en cualquier lugar público, la librería, el post office y pues de ahí es donde podemos agarrar esto, pero el señor nos lo trajo para más conveniente. Oye, pues deseamos suerte que mucha gente escuche. Yo pienso que ya es un poquito tarde, ¿no? Porque dices que faltan dos días. Dos días. Entonces, ¿estás de...? No, no es muy tarde, con que se registre antes de que ya se acabe el tiempo, nunca sería muy tarde. Ahora pues, ok. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, te deseamos suerte y nos vemos en la voz. Seguramente.